Vamos continuando con el curso de naturopatía en este tema de las adenoides. En este módulo número 278, donde vamos a ver farmacopea homeopática y alopática y dieta para adenoides. Yo te sugiero que si te interesa este tema de las adenoides, pues veas los módulos que vimos anteriormente para que te nutras de información para combatir esta enfermedad que normalmente se da en niños. Esto es un extracto de mi libro de tratado de medicina alternativa, escrito por tu servidor, el Dr. Mario. Te va a encantar, está en tres tomos, te sugiero que lo adquieras. Si te gusta leer libros, si te gusta la medicina alternativa, este viene por enfermedades, o síntomas, en donde vas a dar con todo a tu paciente para restablecer su salud lo más rápido posible. Farmacopea homeopática. El tratamiento debe iniciarse con vasilinum 200, cada 15 días ya sea en gotas o granulitos. No se dará ningún otro medicamento dos días antes y dos días después que se administre. Uno de los principales medicamentos que tenemos para esta patología es el agrafis nutans. En mi opinión, es uno de los mejores medicamentos para las adenoides y está en grado 3. Varita carbónica. Principalmente útil en las adenoides en niños y las amígdalas. El niño que es tímido y lento y con el desarrollo físico y mental retardado. Calcárea carbónica. Para niños obesos y pálidos con cabeza sudorosa por la noche. Este medicamento homeopático se adapta en general al niño regordete con una cabeza grande y la tendencia a recurrentes dolores de garganta e infecciones del oído medio. Está presente. Agrandamiento de los ganglios linfáticos blandos en grado 3. Calcárea yodata. Trastornos glandulares y ganglionares con adelgazamiento. Adenopatías. Adenopatías glandulares. Tiroides, senos, útero y ganglios. Sus síntomas mentales son indiferencia, indolencia y ansiedad periódica. Niños flojos. Flácidos, rubios que se resfrían fácilmente. Secreciones profusas y amarillentas. Cáncer y tuberculosis. Calcárea flórica. Funciona bien en las adenoides con ganglios linfáticos duros. Es adecuado para los niños con la historia de la dentición y aprendizaje lentos y también lentos en aprender a caminar. Calcárea fosfórica. Para niños delgados y débiles acompañados de amigdalitis. Este medicamento funciona estupendamente bien en el tratamiento homeopático para adenoides en niños altos y delgados con la dentición lenta y muy dolorosa. Y el crecimiento anormal de las adenoides. Licopodium clavatum. Altamente eficaz para las adenoides son niños dictatoriales, mandones, enojones, inseguros, gritones, con gases, amables con todos, menos con su familia. Está en grado 3. Mercurio yodatum, excelente para adenoides. Natrum muriaticum. Niños deprimidos que se aíslan, quieren estar solos, que lloran con mucha facilidad, que no les gusta el consuelo. Zambucus. Zambucus nigra es un remedio homeopático principalmente indicado en el tratamiento de la trinofaringitis. Inclusive se le puede dar en bebés que están mormados, que traen la nariz obstruida. Esta patología se manifiesta sobre todo por estornudos bruscos con toses roncas y sofocantes. Estas crisis se producen de noche, obligando al paciente a despertarse todo el tiempo a causa de la sensación de asfixia. En algunos casos aparecen síntomas de fiebre. Zambucus nigra es igualmente recomendado en el caso de la ringitis aguda. Esta enfermedad inflamatoria de origen viral se acompaña muy a menudo de coriza seca. El paciente tiene dificultades para respirar por tener la nariz tapada y se despierta por la mañana con sudoración profusa. Para los niños de corta edad también se puede utilizar Zambucus nigra en caso de obstrucción nasal crónica. En los bebés la obstrucción nasal entraña muy a menudo un rechazo del seno a causa de la dificultad para respirar durante el amamantamiento. Zambucus nigra permite solucionar los problemas respiratorios. Además el remedio permite también mitigar los cosquilleos en la garganta, además de sanar la borronca. También actúe en adenoides. El remedio homeopático Zambucus nigra también puede ser utilizado en el tratamiento de patologías asmatiformes y trastornos de origen viral que afectan los bronquios o los pulmones, así como la bronquitis. Entre los síntomas más comunes cabe citar las dificultades respiratorias y las crisis de tos nocturnas que ocurren de manera repentina a causa de la congestión de los bronquios y de las vías respiratorias. El paciente tendrá una respiración sibilante y su ritmo cardíaco estará por encima de lo normal. Zambucus nigra es un remedio de apoyo que se puede adoptar sistemáticamente desde la aparición de asma. Sulfur yodatum. A menudo recomienda a los pacientes que sufren de hormigueo a nivel de garganta de angina o de bocio. El remedio también actúa contra la fiebre del heno, la sinusitis y la rinitis, además de calmar los zumbidos en las orejas, impedir la secreción de pus, a menudo causado por la otitis y tratar la inflamación de las trompas de obstáculo. También es bueno para las adenoides, que es el tema que estamos llevando a cabo. Algunos otros medicamentos homeopáticos para las adenoides. Aquí tenemos una lista muy grande para que la observes. Esta es sacada del repertorio. Los números que vienen en asterisco son los grados. Por ejemplo, alumina tiene grado 1, es usable, pero no es tan bueno como el grado 2 o 3. Por ejemplo, brionialba tiene grado 3. Aquí te dejo esta lista para, en un momento dado, si no te funcionaron los que ya están aquí descritos, pues puedes escoger alguno de estos otros medicamentos. En casos obstinados, recomiendo dar sulfur, calcaria carbónica, licopodium clavatum y silicia. Uno después de otro puede ser uno diario. Uso externo. Se impregna hisopo con hidrastis en tintura madre con un poco de glicerina pura antes de dormir y obtendrá un gran alivio y detendrá la atrofia de las adenoides. Cali muriaticum. Es otro de los medicamentos que sirven para desinflamar las adenoides. Su indicación específica en la inflamación de las mucosas y cerosas en su etapa aguda y subaguda y se le considera uno de los principales medicamentos para adenoides e inflamación glandular. Es útil en mucosidades espesas y blanquecinas. Adenoides con problemas después de la extirpación. Carcinusinum y cali sulfúrico. Sortera. Adenoides y las amígdalas hipertrofiadas. Es decir, debido a todo esto. Tenemos el agrafis nuts. Aurum metallicum. Varita carbónica. Carcaria fosfórica. Mercurio solubilis. Nitricum acidum. Y estafisagria. Otros alimentos que se podrían utilizar es nabos, papas, camotes, nabos, jugo de zanahoria, jugo de naranjo, de limón, este último en pequeñas cantidades y tomarlo con popote para que no dañe el esmalte de los dientes, arroz integral, frijol peruano, ensalada de berro, lechuga, mango, pera y piña. Sustituir leche por de vaca, por vegetal como el de las almendras o de soya. Tratamiento alopático. Antes de iniciar una terapia con antibióticos, es preferible hacer un cultivo de faringe para darnos cuenta a qué es sensible y a qué es resistente de los diferentes antibióticos. Aunque no le vamos a dar antibióticos, pero podemos estar checando, por ejemplo, si ya viene recetado por una alópata, si en realidad le está haciendo efecto o no y explicarle por qué a nuestro paciente para tenerlo al tanto. Para poder elegir el antibiótico más adecuado y atacar la bacteria o microorganismo que porta. Ese es el objetivo del cultivo que le vamos a hacer. También el alópata utilizará antiinflamatorios e histamínicos, ya que la mayor parte de estos padecimientos vienen acompañados de alergias. Pero tengan cuidado con este tipo de medicinas y más con los histamínicos. Si logran una supresión de los síntomas, el paciente se va a agravar muchísimo hasta contraer síntomas mucho más fuertes de los que traía. Para las inflamaciones de adenoides existen en el mercado muchas frutas y verduras que son antiinflamatorias, como manzana, piña, apio, cebolla, etcétera, etcétera. Jugoterapia. Se puede preparar un jugo de naranja licuado con una manzana, jugo de zanahoria con manzana y apio. Jugo de cuatro zanahorias con dos tallos de apio y una papa cruda, jugo de naranja y licuarlo con una rebanada de piña, media manzana pelada y medio tallo de apio picado y algunas ramas de perejil. De estas preparaciones se pueden tomar dos vasos al día. Estos jugos además de ser desinflamantes ayudan a bajar de peso. Los jugos ayudan a bajar de peso porque desinflaman los órganos internos y como son muy buenos diuréticos provocan que no se retengan líquidos y fácilmente los eliminemos a través de la orina. La cebolla. También es muy eficaz para desinflamar el hecho de que se puede tomar o ponerse localmente como cataplasma. Se rebana una cebolla y se asa en un sartén con un poco de aceite de oliva. Se pone sobre el cuerpo cuando hay dolor o inflamación. Debe ponerse caliente pero sin quemarse. Se cubre con una manta de cielo y una toalla para que se conserve el calor y se deja por lo menos una hora para que dé magníficos resultados. Preparar diariamente una ensalada con una cebolla rebanada, jugo de limón, poca sal, dos cucharadas del jugo de una naranja, una cucharada de aceite de oliva y una pizca de orégano que se deja reposar por unos minutos. Aquí tenemos la tabla de pares biomagnéticos para impactar. Cervical 4, cervical 4, hígado suprarrenales, ligamento hepático, riñón derecho, ligamento pancreático, riñón derecho, lumbar tercera, dorsal tercera, plexo dorsal, plexo dorsal y adenoides, adenoides. En esta tabla de medicina ortomolecular vamos a prescribir al paciente con adenoides, vitamina C, dos antes de cada comida. Si es niño le vamos a dar de 500 miligramos, depende de la edad que tenga. Por ejemplo, si es un niño arriba de los dos años le vamos a dar una cápsula diario de vitamina C de 500 miligramos. Si ya está grande, ya tiene 10 años, le vamos a dar una cápsula antes de cada comida. También tenemos por otro lado en organoterapia la prostraglandina E1-200K, se dan 30 gotas cada 12 horas con agua o 4 granulitos cada 12 horas masticados. Hasta aquí llegamos con este módulo, espero que estés aprendiendo muchísimo. Para la próxima vez vamos a traer otros remedios extraídos precisamente de mi libro del Tratado de Medicina Alternativa. Por mi parte sería todo por este módulo, nos vemos en el próximo, que Dios te bendiga. Chao.